En Michoacán, la panadería Origo, que hace honor a la raíz de su nombre, brinda una experiencia única gracias a la elaboración artesanal de su pan. La experiencia de comer un pan sin grasa ni aditamentos artificiales es única. Los chefs panaderos reciben capacitación para seguir la receta tradicional con harina, sal, agua y masa madre como ingredientes base. Desde el origen, cada pieza es cuidadosamente elaborada. Se encargan de todos los procesos, se vinculan con los productores de trigo y utilizan semillas sin alteraciones genéticas exportadas de Europa. Cuentan con su propio molino y los hornos son con base de piedra. La calidad de los productos como baguette y panes especiales, hojaldres y repostería de temporada cubren las expectativas gustativas y nutricionales de michoacanos y turistas que acuden. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, Ana Karen Alvarado, Notimex.